hola que tal amigos como están acabo de llegar a tacora estoy en el corazón de tacora este lugar es bastante amplio y conocido por muchas cosas entre ellas y se encuentra el tío mac un señor que vende caja china ayayay y es lo que he llegado a probar a mis espaldas ya está el lugar aquí las papas queman pero también quema el chancho a la caja china mi nombre es andré machuca y soy su gordito favorito de todo youtube o al menos algo que están viendo en estos momentos vamos a comer bueno yo estoy al costado aquí el tío mac o verlo trabajar es una maravilla con la velocidad que corta el chancho y la generosidad está aquí por delante el señor siempre va invitando un pedacito de chancho a todas las personas que pasan me invitaría para que pueda probar pero que es la verdadera galleta a ver a ver vamos a ver pero el hermano y está caliente bueno bueno Con este momento lo vemos en acción, trozando el chancho. Claro, hola amigo, muy buenos días. Perfectamente, estamos pues a entrar un día, ¿no? Un domingo de feria que estamos en Tacoro, pues... Ya papi lindo, disculpe. Un especial para ti. Uno de 20 del amigo, bien servido. Bueno, trabajando arduamente, pues como todos los domingos. Para poder ofrecer el producto que es la caja china a todos los comensales. Y tiene dos cajas gigantes. Claro, se podría decir, ¿no? Porque aquí en Tacoro la caja china tenemos que hablar demasiado. Para Mistura, también el plato más vendido en Mistura es la caja china, el chancho al palo. Hoy en día en Tacoro la estamos difundiendo la caja china, que es el plato más vendido en Mistura. ¿Cuántos kilos entran en cada una de sus cajas? Mira, caja pequeña que mide un metro veinte. Estamos hablando de un aproximado de cien porciones. De cien porciones. En la otra caja que mide un metro ochenta, estamos hablando de ciento cincuenta porciones. Posiblemente que esté saliendo, pues, a cada dos horas. Ya, pues, estamos ocho años, nos vamos para nueve años, ya en Tacoro. Siempre con la calidad, con la panceta, con el gusto, la sazón, para todo lo comensal. Caramba, para contarte mi historia será, pues, demasiado. Tenemos que sentarnos en una mesa con su par de cervezas y contarte mi historia. Porque la historia de Tiumaco es inmenso, hermano. Gracias a Dios, una infancia muy triste, pero como todo provinciano, ¿no? Llegamos a Lima, una gana de progresar. Yo soy de Huancayo, del barrio de Copía. Vine a Lima, pues, aquí en 91, con la gana de progresar y trabajar. Hoy en día, gracias a Dios, me encuentro con el negocio con la caja china. Como lo que es empezar, yo vendía plantas, maceteros, vendía fruta. Era maestro de, este, trabajé en construcción. Trabajaba en paruro, fui técnico en computadoras. Gracias a Dios, la vida me enseñó mucho, ¿no? Y de ahí, pues, se ha evolucionado lo que es la caja china. Gracias a Dios, me lo han dicho, ¿no? El rey de la caja, no le digo yo, sino los comensales, el público. Porque, realmente, no, hoy en día estamos atendiendo, pues, un domingo, más de mil setecientos porciones, más de mil setecientos porciones. Estamos aquí en el corazón de Raimond. Este es el corazón de la caja china, o de Tacora. Veramente, como usted lo dice, ¿no? La persona que no ha pasado por aquí, no ha comido su caja china, es como si no hubiera venido, pues, a Tacora. Invitarles también a todos, ¿no? Que vengan a comer aquí su rico chanchito, la caja china. Porque, realmente, Tacora ya no es lo que pensaba. Tranquilo, normal, que no puedes tener miedo a nada. Ven con tu celular en la mano. Ven con tu cámara, que mucha gente dice, no traigues tu celular, no traigues nada. Mira, mira, no estás viendo, estás con tu cámara, ¿qué te pasa? No te pasó nada. Y así muchos comensales. Vienen a comer tranquilamente, agarran tu celular, su billetera, sus compritas, y no pasa absolutamente nada. Ya, comemos. Bueno, amigos, ahora mismo ya me encuentro sentado en una de las mesas del tío Maco. Ok, aquí te toca compartir mesa. Probablemente tengas a una persona que estás a punto de conocer al frente tú o al costado, pero eso es parte del vacilón. Aquí las porciones salen de 20 y de 25. Bueno, yo ya le he echado ojo y este chancho está, pero, de campeonato. Así que yo me pedí una de 25 soles para arrancar. Y ya el toque, también aquí una riquísima chicha heladita para que resbalde. Así que queda más que esperar. Ahí está. ¡Wow! Y la mesa está llenada. Uy, qué rico, ¿eh? ¡Ah, ñañao! Bueno, amigos, como sabrán, podéis dar cuenta, y hay un poder mío en presencia mío, tengo este plato de la caja china pesa. Pesa. ¿Por qué? Porque está bien equipado. Está con todos los poderes. De un lado tenemos ya este pedazo de chancho que hace rato que está que me quíñenlo. Tiene mote, tiene papa, ¿ok? Y una ensaladita de cebolla con lechuga, como para darle el toque like a este platazo. Pero hay algo que, por lo que es famoso este chancho a la caja china, aparte de su buenísimo sabor, por esta crocancia, por este pedacito de pellejo que sale, ellos le dicen que es una galletita. Vamos a probar esta galletita, pues, ¿no? Súper crocante, súper. Y tiene un detalle especial. Aparte del crunchy, la galletita, el saborcísimo que tiene, mientras uno lo come, normalmente no se te queda pegado en los dientes, que es algo que a veces a mí me incomoda. Es que pasa, pero con todos los poderes. Buen provecho, amigos. Yo primero como ají y luego existo. Esa es una filosofía de vida. Y aquí están estas rodajas de papa. ¿Saben lo que me agrada? Es que está con todo en su cáscara. Yo creo que esa es una de las maneras más naturales y más honestas de servir la papa en algún platillo, ¿ok? Este ají vamos a probar con este. ¡Wow! Es un ají o un picante hecho a base de rocoto con rodajitas de queso. Se siente el queso. Amigos, hay una explosión de sabores en mi boca. ¡Qué buenísima tía! Muy bueno. Combina muy bien. No es tan picante. Su picante es muy sutil, digámoslo, pero grande, grande, grande el sabor. Es muy adictivo. Yo lo voy a seguir comiendo. Este es verde. Imagino que debe ser hecho a salsa de guacatay. No, echarle, pero no. También muy rico. Este es un poquito más picante, ¿ah? Pero igual de bueno. Y el ambiente es totalmente buenísimo. Para nada me he sentido en estos momentos inseguro. Hay música. Uno va comiendo al ritmo del guay, ¿no? Y me he dado cuenta que acá arriba en un tol, en un tol que en este momento nos está cubriendo, hay unas frases, hay unas frases que por ejemplo dicen, este chancho toma leche, yogur y pan integral, ¿ah? Por otro lado dice que este chancho va al jean. Ah, entonces son frases bien, bien amenas, bien divertidas, que a mí me han hecho reírme. Si hoy no tienes plata, mañana pagas. Solo dejas tu N.I. Ah, ah, yo creo que voy a terminar dejando N.I. porque de repente me como una porción más. Bueno amigos, está buenísimo. ¿Qué hace que sea la galletita? Lo que hacemos es la sal parrillera. Este es lo esencial para que pueda reventar la galleta. Como lo estáis viendo en eso, ¿no? Es la parte de la galleta. Eso es secreto. Sal parrillera. Con mi mismo nombre lo dice, ¿no? Sal parrillera, sal mara. ¿Y eso hace que salga la galletita? Eso es lo que sale de la galleta. Claro, sale con su papa, su moti y su ensalada. Bien taipa. Bien taipa, como debe ser, porque si no... Queda chicote. Claro, queda chicote. ¿Qué le va a echarle otro momento a la casa china? Hoy le vamos a echarle su cervecita, trigo, cusqueña. Hoy nos toca cusqueña. Pero vean, cómo es la forma de abrir la cerveza con un siri, aunque muchos no lo creen, ¿no? La forma o la técnica del tío Maco. Por favor. Mira, pon atención cómo lo vamos a abrirlo. No es truco, no es magia. Como usted lo está viendo. Va una, van dos, y van tres. Y el siri no se hizo nada. Ni un taco. ¿Lo vieron? Ahora vamos a echarle, por favor, abre. Vamos a echarle su chelita. Ay, 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 ay. Cusqueña. Ahora el resto para el tío Maco. También tengo sed, pues, hermano. Salud. Salud, comisiones de Huaytapayán. Bueno, como se podrán dar cuenta, la verdad que el señor Maco tiene básicamente todos los alrededores llenos de mesas. Esto se llena, revienta. Estamos sobre el mediodía de un domingo y estamos a full. Vamos a ver si alguien me quiere dar su testimonio con respecto a qué tan bueno es este chancho. Vamos. Hermano, ¿tú siempre vienes acá a comer tu chancho de la caja china? Sí, claro. Es bastante rico, la verdad. Siempre, siempre. ¿Estás con la enamorada? Ah, sí. ¿La estás ingriendo? Ah, sí, sí le gusta también. La traigo acá del Callao. ¿Del Callao? ¿Desde el Callao, guine? Sí, del Callao. ¿Y qué es lo que más te gusta? Bueno, la galletita, ¿no? Que ya me la comía. Ah, bueno, primero que le dite vuelta. Sí, la verdad que sí. Listo, hermano. Muchas gracias. Señora, ¿qué tal? La caja de servicio, un plato. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más le gusta de este chanchito? Bueno, siempre vengo acá y es muy delicioso. Siempre vengo a la caja china. ¿Siempre? Sí, siempre. Y vengo a comer mi... ¿Mientras hay que comprar? Sí, haciendo unas compritas, curiosidades, hay reliquias, cosas de todo. De todo. Y me encanta el chicharrón a la caja china. Ajá, riquísimo. Gracias. Bueno, pues, amigos, con el corazón lleno y el estómago contento finalizo este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto, pero 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 tanto como yo. No se olviden, por favor, suscribirse, que con eso me están ayudando un montón a que este canal siga creciendo, con todo su cariño. Ahí denle like, es totalmente gratuito. Dejen su comentario porque yo siempre los estoy leyendo e intentando responderle. Y nada, me despido, me despido realmente de hacer una experiencia grandiosa, conocer al tío Maco, probar su chancho a la caja china, que es un producto buenísimo aquí en el corazón de Tacora. Como les dije, aquí no solamente las papas queman, sino también el chancho a la caja china. Dicho esto, me despido. Cuídense y porte ese bien que nada les cuesta. Chau. No te has suscrito. Suscríbete, pues, hermano.